A sólo 25 centavos. Nuestro país sigue mejorando. Y los medios públicos también. Hace tres años empezamos a sentar las bases de lo que estaba en el descuido total. Empezamos a producir contenido con una calidad que no se había visto antes en medios públicos. Una franja completa de entretenimiento para una nueva generación de salvadoreños. Noticias y entrevistas que realmente fueran nuestra voz. Un programa infantil con mucho amor. Y un nivel de calidad mundial. Ahora Canal 10 y Radio El Salvador se mueven a un nuevo espacio. Para seguir mejorando cómo los salvadoreños se informan y se educan. Ahora desde el Foro Alfa. Este es un nuevo ciclo para los medios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!